Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a ver la segunda jornada de Yamir en la versión china Solo se puede ver una partida con un resultado de 3 a 2 Pero que yo creo que vamos a ver unas partidas espectaculares Milo Divino, Leo Divino, Suikyo y Nostana, bueno, todo una fiesta de cojones Vamos a dar primer agradecimiento en mimos cardíacos Abajo el botón para que te suscribas, actives todas las notificaciones, compartas los vídeos con tus amigos Compañeros de Legión, la comunidad cardíaca va a crecer mucho más Y por último os adjunto las promociones que tenemos con la tienda cardíaca de GetArcade Echar un vistazo a la tienda con un montón de cositas que os van a venir bien para vuestras cuentas Poneros como es que empezamos Ok amigos, nos venimos aquí Y la única que se ha jugado ha sido esta, ¿vale? Vemos alineaciones con un Hypnos, un Divino, Dragón Divino, Lune de Barro, un Milo Vemos al equipo Frost con un Doco Divino Yo no sé si para bufar a la exclamación o que esta alineación es curiosa Vemos por otro lado que están empezando a jugar más la alineación O están copiando esta alineación que ha usado mucho Fakir con la exclamación dentro del Team Pandora Vemos a un Suikyo, vemos a Albafica que no falla en Yamid Vemos a Orfeo que tampoco falla Doco, perdón, Leo Divino Que la verdad es que es una unidad que está empezando a versele muy fuerte en Yamid Y vemos que este señor no ha jugado con Suikyo, ¿vale? Aquí sí, está jugado con Suikyo, 4-5-5-5 Veis el armado, veis la salud que tiene Esta persona es bastante ballena Veo el Team Pandora que no lleva a Thanatos Lleva un Radamantis, es curioso Aquí Thanatos tampoco es que esté muy, muy, muy OP Pero esto es un cuentón De hecho, este señor ha jugado con Thanatos aquí en la primera alineación Venga, vamos a ver la primera partida, chavales Ok, aquí empezamos a ver las alineaciones Y vemos a Tenaid, Noshun Divino Sirio Divino, Luna de Barro y Milo Divino Para hacer frente a un equipo pues con una Persephone Con un Thanatos, con un Alon Tiene enfrente una alineación bastante complicada Pero, bueno, vamos a ver ahí donde marque El Thanatos a Milo Pues ya prácticamente casi, casi podemos dar por fin y quitada la partida Lo único que le salva es que tiene ese Sun Divino con la cadena Pero, bueno, empiezan a funcionar los Himnos El Himnos del equipo azul está con timidez para que no se vea afectado Y le pone el Himnos del equipo rojo sobre Siriu Las dos marcas de pesadilla para evitar los contraataques Empieza la protección y vemos Doco Divino del equipo rojo Que está en rango de ejecución ya Himnos no puede curar, que está en pesadilla Y puede ser ejecutado en ronda dos Vale, utiliza la timidez del equipo rojo Sobre... ¿Quién? No lo he visto bien Sobre Thanatos, me ha parecido ver No, sobre el propio dragón Para que no le ponga los sellos de pesadilla Y en los contraataques del dragón Porque ha puesto un sellito sobre una unidad que tiene la pesadilla Se puede llevar a Thanatos en ronda uno Intercambio de vida Simbiosis entre Milo Divino y Siriu Y el equipo azul pone la cadena para proteger al señor Milo Divino Pero está marcado con el ojo de Thanatos Está en pesadilla y va a empezar a sufrir mucho, pero mucho daño Ya no, porque la ha matado Pero bueno, ahora Milo va a sufrir los contraataques de ese dragón Atena ejecuta a Doco Era evidente Y todavía queda partida Viene Alon Alon pegando a Pira por Sun Divino Imagino No, va por Lune de Balrog Que no es capaz de llevársele Porque estaba con la protección del dragón Thanatos pega Muy duro a Sun Divino Y contraataque va 10 marcas de dragón Decide No, no decide nada Porque es que es el dragón que no está bugueado ¿Vale? Pega un hostiazo Thanatos Que se ha llevado el dragón Y Milo contra el mundo Con 0 puntos de energía Y ese Rook Que no ha funcionado Pues creo que la primera partida Tiene pinta de GG No vamos a ver mucho más Se lleva a Sun Divino Supongo Sí Y viene Thanatos Se llevó las quemaduras a Milo Y no hay más que rasgar ¿Vale? Vamos a ver la segunda Pues ya vemos que Sion Sapuri Muy rápido Muy rápido Muy rápido Exclamación Doco Y un Frost Camus Divino Camus Renacido Y Alon Se enfrenta A Artemisa Con un toro Super veloz Super rápido Con Hasun Con Suikyo Con Alphavica Y con Mew De Papillon ¿Vale? Pues empieza La primera marquita Del Camus Divino Y esconde A ¿Quién ha escondido? Ha escondido Ha utilizado La timidez Para esconder a alguien Pero no he visto A quién Vale Viene el toro Saca el alma A Camus Renacido Imagino que haya escondido Al Camus Divino Para que no le saque el alma Al toro Sería lo más lógico Y Ya empiezan Los básicos Con Suikyo Se llevará Imagino que a ese señor Ya de una No ha reperdió Muchos ataques Porque todavía no ha perdido Mucha vida En la próxima ronda Habrá que ver Las veces que ataca Ese señor Va por la exclamación Viene Camus Y No ha congelado Más que al toro Alón listo Para la fiesta Que será rebobinado Por Artemisa Lo más probable Lo más evidente Lo más probable Y lo más evidente Vale Y viene La fakiriña Viene La fakiriña Do Do Bufa La fakiriña Ese Camus Sigue vivo Pero no por mucho tiempo Porque le va a matar Suikyo Y el siguiente target Sobre El señor Alon Le mata Alon No Pero está a punto de morir Porque como no está Transformado Pues me pasa a mi Que va a durar Muy poquito Vale Viene Camus Y aquí está La partida No consigue Congelar A nadie A nadie A nadie Y a ver La fakiriña Lo que hace Si mete daño No mete daño Pega y potente No ha quitado Mucha vida Repite la fakiriña Perdón Repite esa fakiriña Alon vuelve a estar transformado Seguramente se esconda Va a estar fuera Del ataque De Suikyo Bueno de hecho Suikyo está congelado Le ha dado el turno Para quitarle El primer control Y veremos El destrozo Que hace Un ataque Dos ataques Mata a alguien Y repite ataque Y se murió Por el escudo De Sion Sapuri Viene Y ¿Por qué No ha intercambiado Con Papillon? Prefiere quitarse Al toro Está bien Pero Papillon Le toca Moverse ahora Y quizás Ha sido una jugada Muy arriesgada Poco le queda A ese Sion Sapuri Viene El fakiriña Viene la exclamación ¿A por quién va? Dios No sé Si fue suficiente Pero como no se lleva A Papillon Le entró la seda Le entró la seda Y no pudo Atacar A Papillon Y adiós Vale Artemisa Hasun Thanatos Alphabica Toro Y Persephone Como único atacante Puro y duro Sería Thanatos Y Albafica Como atacante Un poco más Lento Más Let game Y enfrente Fijaros La alineación Que lleva A Atena Pandora Comandante Sion Sapuri La exclamación Lune Y Radamantis Vale Está curiosa La alineación Utiliza La calamidad Vale Ahí entra Y no tiene a Orfeo No va a entrar Un daño directo Exclamación Va un poco A nivel Protección A nivel soporte No quiere atacar Lune de Balrog Buffa A Radamantis Y Radamantis Ya le puede esconder Y proteger Porque le puede rebobinar Cuando no morir Vale Madre mía Si se le lleva en ronda Uno Por favor Con fucsia Increíble Pues ya me parece a mi Que esta alineación Sin Radamantis No hay nada Que hacer La exclamación No creo que se lleva Esta alineación Y menos estando Persephone delante Va por la borrea Si se la lleva La pone en rojo Ha pokeado bastante daño A Persephone No es suficiente Quizás Y debería buffar Con Lune A la exclamación Rebobina A la exclamación Le quita Todas las constelaciones Que tenía activadas Y ya Pues me parece a mi Que lo tiene complicado Va por el Con básico Se lleva a la exclamación No tiene su pasiva No se va a activar el diente Y se le lleva En ronda uno Pues ya Con que Cojones Vas a atacar No hay nada Ya está No queda más que esperar Una muerte lenta Pero lenta A ver Lune de barro No va a hacer Nada Vale Mete ahí Vuelve a meter a Hasun No se para que Proteges Y bueno Pues sinceramente Bueno Va al ataque No le queda otra opción Lo único que le queda Es atacar Tiene Thanatos Le va a explotar La ira En breve Un contraataque Tiene 5 marcas De sangrado Pandora Y donde se nos vaya Sion Sapuri Pues muere Uno Hay otro golpe Al escudo Pega en Tanetena Vale No quiere gastar energía Creo que va a sacar El alma a Pandora Bueno Se lunea Estaba muerto Y bueno Pues nada La decisión Es quitar el escudo a Pandora Y ya prácticamente Con el sangrado Lo tiene hecho Y ya está Le ha concedido la partida No tenía muchas opciones Ya que es que te digo Una vez que mataron A Radamantis Tiene que haber escondido A Radamantis En ronda 1 Igual había tenido Alguna opción más Vale Pues repite El equipo rojo Alineación Por lo que hemos visto El equipo azul Pues repite Una de las dos primeras Alineaciones Que usó en la primera No Esa usaba una alineación Nueva Con Canon Sion Sapuri Pandora Orfeo Doko Divino Y Leo Divino Vamos a ver Que tal funciona Una alineación De mucho daño Pero bueno Vamos a ver Se mueve Atena Vamos a ver Si tiene este Canon de acelerador Tiene Pandora de acelerador Le ha fastidiado Bastante La estrategia Mete a Canon Le deja sin energía Y pone protección Vale Yo creo que Le penaliza Bastante El equipo rojo No llevar un orfeo Ahí Para meter ya daño En el movimiento De Canon Pero bueno Vale Mete escudos De protección De momento Parece que el equipo rojo Lleva la estrategia Un poco definida Y tiene energía Para Leo Tiene escudos A Leo ataca Una vez Leo ataca Dos veces Madre mía Lo que ha pegado Ahí Vale Buffa Lune a Radamantis Radamantis Quiere y no puede Quizás sea tarde Madre mía El daño que mete La ionización Por favor Quizás más le había valido Haber transformado Al Leo divino Porque La que puede pegar Ese señor Es loquísima Vale Mete ahí Pega a Orfeo Protección Veremos el daño Madre mía El daño entre Orfeo Y el daño pasivo Es una locura Un ataque Dos ataques Le ha salvado El escudo de protección De la exclamación Creo que ha bufado A Orfeo Radamantis Tiene las cuatro Cargas Las cuatro alas Está bufado Por Lune Pega a Radamantis Y ahora viene El golpe de Orfeo Y la ionización Y Sufriendo Mucho daño Viene Leo ahora Fijaros La velocidad Que ha ganado Ese Leo Se mueve ahora Sin escudo De protección Madre mía Dios Jesús Madre mía Lo que ha hecho Tenzen con Leo Yo creo que ya Directamente Va por Radamantis No se preocupa Pega duro Orfeo Tiene que lanzar ahí Y rematarle Y rematarle con Doco Nada Ya está hecha Y Locurón Locurón Fijaros el daño Se le ha repartido Orfeo Y Leo Divino Que bonita Como mola ver A Leo Divino Os lo juro Que es una auténtica Maravilla Y creo Que queda La última partida Iban en el empate A dos Y la última partida Se decidía Todo Chavales Aquí Cara a cara Vale Pues repite Lo que Sacó en la primera Alineación Atena Himnos Un divino Dragón divino Luna de Barro Y Milo divino Y el equipo rojo Repite la alineación Anterior Una alineación Con la que ha perdido Ya dos veces No entiendo Por qué llevar a Radamantis Ahí en vez de un Orfeo Pero vale Pero vale Esconde a Himnos Quiere tener el control De Himnos Se mueve Pandora Controla Sun Divino Y se viene Himnos Con el primer Se ve pesadillas Sobre las clamaciones Segundo sobre Sion Sapuri Vale Empieza a pegar Quiere hacer daño Quiere quitárseles de encima Rápido Viene Leo Mete el ataque Y no ha entrado No ha sido suficiente Y nos curando Fijaros que ha metido Muchísimo daño De hecho Fijaros Como está en rojo Ya La calamidad Ha pegado muy duro Alón transformado Sin Energía No tiene energía Tiene que cagar Con Radamantis Y viene Empieza La simbiosis Marquita de simbiosis Un ataque básico Y simbiosis Entre La exclamación Y el señor Radamantis Pega duro Le quita porcentaje De vida a Radamantis Sigue Himnos Vuelve a poner Pesadilla Y ahora Hace intercambio Hace un cambio Le deja sin energía También Paralón Eso es un problema Está complicada Protección Con la exclamación Su divino Protege a Milo Y cuidado No le queda más Que hacer un ataque Yo no sé por qué No ha hecho dos intercambios Para intentar ganar Un poquito de velocidad Pero bueno Vale Empieza a sufrir Por las quemaduras Y nos intenta Levantar el equipo Pandora ejecuta A Sion Sapuni Del rival Que eso es Algo bastante Doloroso Tiene la exclamación Ha pegado duro Y a ver La exclamación Se quiere llevar Hostia Le saltó el diente Madre mía La partida Estaba Ahí Chavales No se pudo Llevar Al Alon Y Le ha pasado Factura Está en rango De ejecución Vienen los dragones No se le consigue Llevar A Radamantis Cuidado Radamantis Cuidado Radamantis Cuidado Cuidado No Que poco daño Ha hecho ese señor Está en rango de ejecución Para Atena Los dos Bueno Hasta Milo Está en rango de ejecución Pero bueno Milo se esconde Ha ganado un poco de salud Con ese robo de vida Se lleva a los dos Madre mía Madre mía Madre mía Que partida Ya es imparable Milo divino A estas alturas Y G G Pues chavales Espero que hayáis Disfrutado Porque ha sido Una locura De partida Milo Ha funcionado Con Quimera Ha hecho lo justo Este dragón Con elfo sangriento Sun divino Con fucsia Hypnos Muy rápido Muy rápido Muy rápido También con elfo De sangre Y bueno Pues ahí veis Un poco A Radamantis Veis un poco A Luneval Con nada del pantano Vemos a la exclamación Con cielo y tierra Y bueno Está Pandorita Pues 578 De velocidad Bueno Chavales Espero que hayáis Disfrutado De agradecimiento Miren los cargos Botón Para que te suscribas Campanita Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado Por GetArcade Creator Team